Música Un saludo, buenas tardes. El equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Almería asegura que la ciudad ha vivido una gran feria. El alcalde deja claro que la semana grande ha crecido en todo. Asistencia al recinto ferial y al paseo entoldado, número de espectadores de conciertos u ocupación hotelera. Para Ramón Fernández Pacheco dejamos atrás una feria en la que los almerienses y todos los visitantes se han divertido y se han generado empleo y riqueza. Desde ayer ya se trabaja en la próxima edición de las fiestas en honor a la Virgen del Mar. Y apostar por lo mejor no ha permitido este año, por ejemplo, duplicar, duplicar el público que ha asistido a los conciertos. De 30.000 personas que asistieron en el año 2017, este año han sido más de 56.000 los almerienses y visitantes que han disfrutado de la programación musical tanto en el recinto de conciertos como en el Parque de la Almadrabilla. La asistencia diaria al recinto ferial ha crecido de 18.000 personas en 2017 a más de 22.000 en la edición de este año. Y la Biblioteca Municipal ya tiene nombre. Se trata del editor, profesor y fotógrafo José María Artero, el que dará nombre a este nuevo equipamiento municipal tras la votación que el consistorio almeriense puso en marcha a través de la aplicación Almería Participa. Además, en la Junta de Gobierno Municipal de esta mañana se han aprobado dos expedientes relacionados con los equipamientos de la futura biblioteca, uno de ellos relacionado con los equipamientos informáticos, así como otra destinada a la colección fundacional de este centro. Desde el consistorio almeriense van a destinar más de un millón de euros en su totalidad en equipar esta gran biblioteca. Este expediente lo que contempla serían 27 ordenadores de sobremesa, 61 ordenadores portátiles que serán objetos de préstamo a los usuarios de la biblioteca municipal, un ordenador de autoedición, 30 tabletas digitales, cinco impresoras, dos escáneres, un sistema de cartelería digital y luego nueve lectores de códigos de barra. Además, también incluiría un servicio mecanizado de autopréstamo de evolución de portátiles y otros dispositivos digitales y por último, también un servicio de autopréstamo de evolución de libros y otros materiales. Gran Feria, la mejor edición musical o el paseo patronalizado como eje dinamizador de la Feria del Mediodía han sido algunas de las frases que extraemos del balance oficial de la Semana Grande almeriense. El alcalde de la Ciudad de Almería, Ramón Ferrandez Pacheco, ha destacado el incremento potencial en asistencia al recinto de la noche, del número de espectadores en conciertos y grandes espectáculos u ocupación hotelera en la capital almeriense. Rodeado del primer edil de representantes de los distintos sectores afectados por estas fiestas, ha recalcado que la noche está más viva que nunca y que el mediodía no para de crecer. De 30.000 personas que asistieron en el año 2017, este año han sido más de 56.000 los almerienses y visitantes que han disfrutado de la programación musical tanto en el recinto de conciertos como en el Parque de la Almadrabilla. La asistencia diaria al recinto ferial ha crecido de 18.000 personas en 2017 a más de 22.000 en la edición de este año. Entre los cuatro aparcamientos que se organizaron para la feria, hay que recordar que este año había más plazas de aparcamiento que nunca, organizadas por el ayuntamiento, han tenido una ocupación media del 93%. La ocupación hotelera ha pasado del 90% del año pasado al 95% de media este año, con varios días situándonos en el 100%. Y hablando de cifras de la feria, el alcalde de la Ciudad de Almería ha subrayado que el Cultural Fest ha supuesto un impacto económico de 5 millones de euros y en su primera edición ha situado a la Ciudad de Almería en el circuito de grandes festivales. El Cultural Fest ha sido uno de los elementos más novedosos, también de los más esperados en esta edición de la feria y ha supuesto, según los organizadores, unos datos que nos han pasado los organizadores del festival, un impacto económico en nuestra ciudad de en torno a los 5 millones de euros. A los 5 millones de euros. Solamente la organización del Cultural Fest. Y es que esta primera edición ha sido un absoluto éxito, ha sido una manera, creo que, muy eficiente, una manera espectacular, diría yo, de poner a Almería en el mapa y de atraer a muchísimos turistas, turistas principalmente jóvenes, pero también no tan jóvenes. Los datos lo hablan por sí solos. 17.000 personas en los dos conciertos que se han organizado en el recinto de la noche. El Primedil también ha hecho un balance del dispositivo de seguridad puesto en marcha con motivo de esta feria. Ramos Fernández Pacheco asegura que han bajado los actos delictivos. La feria ha crecido en todo, menos en una cosa. ¿Y saben en lo que no ha crecido la feria? La feria no ha crecido en inseguridad. La feria ha sido la más tranquila y la más segura de los últimos años. Así lo dicen todas las estadísticas, la de la policía local, la de los bomberos, la de la Policía Nacional. La del 061. Ha habido un descenso del 45% en los delitos cometidos durante estos días. Y yo creo que nunca está de más felicitar a los responsables de eso, a los miembros y cuerpos de seguridad del Estado, el personal de los servicios sanitarios, al 061, a los bomberos, a todos, a todos los profesionales que trabajan muy duro para que los demás podamos disfrutar de manera tranquila. Hoy también ha querido valorar el Grupo Municipal de Ciudadanos. Aunque reconocen que esta feria ha sido mejor que la del pasado año 2017, la formación naranja pide mejoras tanto en la Feria de la Noche como en la Batalla de Flores. Desde el Grupo de Ciudadanos han querido en primer lugar valorar el trabajo realizado por todos los funcionarios del Ayuntamiento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En su balance de feria han pedido mejoras tanto en el recinto de la noche, con la presencia de casetas permanentes, y también en la Batalla de Flores. En opinión de Miguel Cazorla, la cabalgata fue un esperpento. Y creemos que el tema de la Batalla de Flores es un elemento importantísimo para darle vida a los barrios. El problema es que, lo hemos dicho muchas veces, este equipo de gobierno no cree en la participación ciudadana. Y la Batalla de Flores es un exponente importante de la participación ciudadana. Y esa participación ciudadana, pues cuando no se cree, pues no se pone en más carrozas, no se invierte más, no hay más nada. Con lo cual, al final, deslucida, y un poco la palabra que nos decían mucho almerienses por la calle, es patética. Por otro lado, desde la formación naranja han valorado de forma muy positiva el nivel de la programación de conciertos de la feria de este año, con grupos y artistas de gran calidad, que han atraído a muchas personas hasta el recinto ferial de la Vega de Acá. También Izquierda Unida ha tomado hoy la palabra para realizar su balance de esta feria 2018. Según la propia concejal de Izquierda Unida, Amalia Román, desde su formación política piden al equipo de gobierno mejoras en el recinto ferial de la noche, así como mejorar su transporte público. Izquierda Unida también ha querido realizar su particular balance de esta feria 2018 que acaba de terminar. Amalia Román considera que la Semana Grande de Almería ha tenido actuaciones y actividades positivas, pero pide mejoras en el recinto de la noche, con la instalación también de casetas permanentes, que durante el resto del año se puedan ceder a las asociaciones vecinales. Nosotros entendemos también que otra vez las fórmulas para que la feria de Almería vuelva a recuperarse, como hemos dicho, las casetas permanentes, conciertos gratuitos y actividades culturales. Es importante que por la noche se sigan haciendo actividades, como tener grupos de caricaturistas, de grafiteros, de artesanía en vivo. Es decir, nosotros creemos que estos colectivos pueden estar representados en las ferias. Desde Izquierda Unida también se pide que se mejore el transporte público hasta las ferias de la noche, para evitar colapsos en el tráfico, como los registrados este año principalmente en los días de conciertos. El alcalde de la Ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha respondido a las críticas, resaltando los datos objetivos de asistencia a la feria de la noche, o el éxito de la apuesta musical. Por otro lado, el primer edil pide más implicación a la sociedad almeriense en la próxima edición de la Feria de Almería. Lo primero que tienen que hacer los grupos de la oposición es montar casetas a todos. Eso es lo primero, ¿no? Y no todos los grupos de la oposición montan casetas. Evidentemente, para los que sí lo hacemos, supone un esfuerzo económico importante. Un esfuerzo económico importante, pero también forma parte de la responsabilidad social que tenemos con nuestros afiliados, nuestros simpatizantes. Habrá que hacer un llamamiento también, yo lo digo siempre y no tengo ningún problema en repetirlo, ¿no? A determinadas empresas de Almería que tradicionalmente montaban casetas y que era una buena manera de devolverle a sus empleados, o a sus clientes, o a sus socios, parte de lo que ellos le aportan a lo largo de todo el año, pues creo que montar una caseta también sería una buena manera de hacerlo. Al final, la feria la hacemos entre todos. Nosotros lo único que hacemos es coordinar. Os ha celebrado Junta de Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de Almería y aunque se han tratado pocos puntos en el orden del día, han sido de gran importancia todos ellos. Destacamos la aprobación de dos expedientes destacados con la nueva Biblioteca Municipal. La Junta de Gobierno local ha aprobado un contrato menor para la dinamización del Centro Social de Pescadería, ubicado en la calle Madre María Micaela. Además, también se ha contratado un seguro de responsabilidad civil. También han dado un importante impulso a los contenidos de la futura Biblioteca Municipal con la contratación de dos expedientes, uno de ellos para formar la colección fundacional de esta biblioteca con un presupuesto de más de 420.000 euros. En cuanto a fondos bibliográficos, lógicamente las bibliotecas de hoy no son como las que estamos acostumbrados desde los años 80, los años 90, con mucho menos fondos, con mucho más centrada en el material digital, en el préstamo de portátiles, en el préstamo de colecciones digitales. Pero en todo ello, decirles que se van a contratar la compra de 12.750 libros, de material audiovisual 2.000 volúmenes. En cuanto a colección digital, vamos a tener en torno a unos 6.000 préstamos de colección digital y el resto del material, bueno, pues, prensa, revistas digitales, etcétera, etcétera, que también va incluido aquí porque, lógicamente, como saben ustedes, para poder estar suscritos, bueno, pues, se acoge no solamente lo que es el fondo documental, sino también las suscripciones a determinados fondos digitales a los cuales hay que tramitar la suscripción correspondiente. Además, se ha aprobado la contratación de un nuevo grupo electrógeno por un importe de 40.000 euros para el Palacio de Congresos del Toyo, que se suma a los más de 600.000 que ya han invertido en este inmueble a lo largo de todo el año. El propio concejal nos ha explicado en qué va a consistir el equipamiento informático que van a adquirir tras la aprobación de uno de esos expedientes. Este expediente lo que contempla serían 27 ordenadores de sobremesa, 61 ordenadores portátiles, que serán objetos de préstamo a los usuarios de la biblioteca municipal, un ordenador de autoedición, 30 tabletas digitales, 5 impresoras, 2 escáneres, un sistema de cartelería digital y luego 9 lectores de códigos de barra. Además, también incluiría un servicio mecanizado de autopréstamo de evolución de portátiles y otros dispositivos digitales. Y, por último, también un servicio de autopréstamo de evolución de libros y otros materiales, en el cual se van a incluir cuatro máquinas y cuatro magnetizadoras desmagnetizadoras. Además, el portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castellón, también se ha pronunciado sobre el nombre que tendrá esta futura biblioteca, que tras votación popular recibirá el nombre del profesor, editor y fotógrafo José María Artero. ...que los almerienses han preferido y han elegido que su biblioteca, la biblioteca de todos los almerienses, la biblioteca municipal, pues tenga el nombre de José María Artero. Yo creo que lo de menos, no restando la importancia que, por supuesto, la tiene, era el nombre que eligiesen los almerienses, sino que yo creo que aquí hay algo singular y es que los almerienses han podido elegir cómo se va a llamar su biblioteca en un modelo de participación yo creo que ejemplar y que va a sentar precedentes de cómo hay que ir desarrollando determinadas actuaciones en la vida municipal. Más asuntos municipales. El Ayuntamiento de Almería va a anular las sanciones impuestas ayer mismo por el ROA, el hora, al figurar como festivo en los parquímetros y aplicación móvil por un error informático. El área de movilidad urbana y la empresa concesionaria Dornier Sociedad Anónima lamentan esta contingencia involuntaria y trasladan sus disculpas a los afectados. Un error informático fue el que provició que tanto que los parquímetros como en la aplicación móvil Tel Park figurase el lunes 27 de agosto como festivo, por lo que todas las sanciones que hayan impuesto los controladores por no abonar la tasa de aparcamiento van a quedar anuladas automáticamente. Desde el área de seguridad y movilidad urbana así como desde la empresa concesionaria del servicio lamentan este error involuntario en la programación informática y trasladan sus disculpas a los afectados por las molestias que hayan podido sufrir al respecto. Bueno, ayer hubo un problema informático que se detectó por la mañana ante una denuncia de un ciudadano mediante las redes sociales del Ayuntamiento de Almería en la cual no se podía utilizar el hora. Se había, el programa informático había detectado el día de ayer como festivo a lo largo de la mañana y por tanto aquellas sanciones que se produjeron por la mañana no van a tener ninguna validez. Se hizo público en las redes sociales y bueno, se ha quedado en una mena adicta gracias al trabajo rápido que se ha realizado por parte de la empresa concesionaria y del propio área de movilidad. Desde ayer mismo y hasta el próximo 27 de septiembre los almerienses y visitantes que pasen por nuestra ciudad y lo deseen podrán participar en el segundo concurso de selfies que ha organizado el consistorio almeriense para promocionar nuestra ciudad. Para participar tan solo es necesario hacerse tres selfies en uno de los 35 lugares emblemáticos que ha destacado el equipo organizador del concurso y como no, subirlos a la página web www.turismodealmería.org barra concurso dmt. De esta forma, tan sencilla, se pueden ganar espectaculares premios como por ejemplo un viaje a Nueva York, un crucero por todo el Mediterráneo o un viaje a León para disfrutar de su actual capitalidad gastronómica. Un concurso que el año pasado contó con más de 360 participantes y que se espera en esta edición vuelva a aumentar. Participamos, pues como comento, con el mismo formato que el año pasado haciéndose tres selfies en los puntos más turísticos de la ciudad. Tenemos, vamos a repartir y en la página web también va a aparecer estos folletos, este díptico explicativo donde aparecen los 35 puntos donde cada persona puede hacerse sus diferentes selfies que luego subirá a la página web. La página web, utilizamos la página web de la plataforma de turismo, turismodealmeria.org, donde ya están disponibles las bases del concurso. Este año, conociendo un poquito mejor cómo ha funcionado el concurso, hemos decidido aumentar de 25 a 35 puntos para que la persona se pueda hacer los selfies. Una visita guiada a Almería de Cine dará la bienvenida a todos los visitantes en el mes de septiembre. Promoción de la ciudad también organiza un recorrido por la Medina que será el próximo 31 de agosto y un paseo por las plazas con encanto para el día 2 de septiembre. La verdad es que si es un recurso turístico que funciona muy bien en cada trimestre realizamos una programación de diferentes puntos donde, sobre todo las más demandadas por los turistas, y ahora vamos a empezar con una visita muy típica de los recursos de cine, que es uno de los atractivos más grandes que tiene la ciudad, también la Medina musulmana y luego también por las pequeñas plazas con encanto. Se hacen pequeños recorridos con grupos pequeños para que la gente pueda realmente enterarse muy bien de la explicación de los días turísticos y para que también sean mucho más personalizadas. La Guardia Civil de la Comandancia de Almería se ha hecho cargo de los 63 kilogramos de goma 2 y los 288 detonadores hallados en una mina abandonada en el paraje La Tolva de la Sierra de Gador, término municipal de la Guardia Andarax. El explosivo fue localizado el pasado 21 de agosto por un vecino a 300 metros de la entrada de la mina, en un lugar de difícil acceso que había permanecido cerrado, pero que debido a la erosión del agua era accesible por una pequeña apertura en la ladera del monte. Tras examinar el material de unos 30 años de antigüedad y comprobar que se encontraba en muy mal estado, los agentes acordonaron toda la zona e hicieron una destrucción controlada en el interior de la propia mina, quedando la misma completamente cerrada tras la explosión. La Guardia Civil ha desaconsejado cualquier manipulación ante el hallazgo de este tipo de objetos y ha pedido no manipular artefacto alguno y evitar que otros lo hagan. También propone señalizar adecuadamente el lugar con piedras, ramas, evitando así el artefacto que quede cubierto. Asimismo, pide notificar a la mayor brevedad posible a la Guardia Civil y evitar no consentir el coleccionismo de este material. Desde la Guardia Civil tienen conocimiento por parte de un vecino de la UJAR de la existencia de 63 kilos de goma 2 y 288 detonadores. Se desplazan los especialistas de desactivación de explosivos de la Comandancia de Almería a la mina donde los había encontrado y efectivamente comprueban que el material además presentaba estaba en un estado deplorable. Entonces, era muy arriesgado incluso moverlo del sitio. Entonces, optaron por acotar la zona y destruirlo en el lugar consiguiendo además volver a cerrar la mina. Agricultores de 300 hectáreas del entorno del centro penitenciario de Alacebuche exigen a la propia Junta de Andalucía continuar en su ámbito de riego y denuncian que llevan desde el pasado día 15 con el agua totalmente cortada. Este es el problema que se encuentra Ramón a diario cuando intenta regar su invernadero. Desde el pasado 15 de agosto él y otros 70 agricultores del entorno de Alacebuche sufren el corte de agua tras un aviso de la Junta de Andalucía. No entienden por qué la administración regional les obliga ahora tras 15 años a dejar la comunidad de regantes Cuatrovegas y pasarse a la del campo de Níjar. El día 15 de agosto nos mandaron un burofaz de que estamos fuera de ámbito y nos han dejado sin agua. El motivo no lo sabemos me supongo que es la Junta Andalucía la que tiene que hablar. Somos 300 hectáreas las que estamos fuera de ámbito 70 agricultores y lo que queremos es que seguir siendo comuneros y que no echen agua de nuestra comunidad. No es lógico que hagan un cambio de ámbito de riego sacándonos de nuestra zona. Luego entrarán otros políticos y dirán ustedes esto es de Níjar para Níjar y nos quedamos sin agua totalmente. Una exigencia que les va a suponer importantes contratiempos en pleno arranque de la campaña y un notable desembolso económico. El agua antes normalmente costaba aquí 46 céntimos ahora si nos vamos a la otra comunidad nos cuesta 52 más 5.000 o 8.000 euros por hectárea. Estos agricultores han intentado sin éxito contactar con la Junta de Andalucía. La zona del Poniente y Almería Capital están en la alerta amarilla por altas temperaturas este martes mientras que el resto de Andalucía no experimenta ningún aviso por altas temperaturas u otros fenómenos. Según la Agencia Estatal de Meteorología EMET En concreto el aviso se mantiene activo desde las 10 de esta mañana hasta las 4 de esta tarde de este martes y se espera que se registre una temperatura máxima de 37 grados. En cuanto al resto de la comunidad no hay avisos por lluvias en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva y Granada como en las jornadas previas y las máximas temperaturas que se esperan en Andalucía son los 41 grados en Andújar en Jaén o los 40 grados de Morón de la Frontera en Sevilla, Córdoba y Granada Capital. ¡Gracias!